Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chull, hay algo por ahí, no? ¡Me cagola, hostia! ¡Venga, lo he flipado ya! ¡Suscríbete! 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 Tomas que mierda no se mueve el cabrón 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 escondido como una puta rata pero como una rata no se mueve el cabrón 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 es que estas putas mierdas no se mueve el cabrón 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 No se han quitado a este, joder. No se han quitado, no se han quitado, no se han quitado. No se han quitado, no se han quitado. No se han quitado, no se han quitado, no se han quitado. No se han quitado, no se han quitado. Estoy flipando. Están tras mío, macho. ¿Qué cojones? ¿Se ha bugueado algo? Lo peor es que no se viene a andar. No entiendo nada, macho. No entiendo nada, macho. No entiendo nada, macho. Están disparando. No entiendo nada, macho. 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 Ocho. Tío hay alguien más andando Tío hay alguien más y Tío hay alguien más andando Tío hay alguien más y 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 Alucinante Tío hay alguien más y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me la he jugado que es un bot. Me voy a meter un tiraco que... Hasta luego. Vale. Joder, en serio. Es que no le da tiempo, macho. Me voy a meter un tiraco que... 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 Me voy a meter un tiraco... ¡Puta partida, macho! ¡Puta partida, macho! ¡Me cago en las putadas! ¡Muy chaval! ¡Gracias!